Hola, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer preguntas con how much y how many y veremos qué son y cómo se usan los quantifiers. En el vídeo anterior vimos que en inglés los sustantivos se dividen en dos categorías countable and uncountable, dependiendo si los puedo contar o no contar. Estos últimos no tienen plural. Entonces puedo decir two tomatoes, three bananas, some bread, some rice. Ahora, para preguntar por las cantidades de estos sustantivos vamos a usar how many para los countable y how much para los uncountable. Veamos algunos ejemplos. Have a look at this fridge. We can ask, how many lemons are there in the fridge? There are five. How many apples are there? There are six. Pero si son uncountable voy a usar how much. How much sugar is there? There isn't any sugar. How much yogurt is there? None. Debo recordar que si son uncountable siempre voy a preguntar en singular porque estos no existen en plural. Como pueden ver con los últimos dos ejemplos, para decir que no hay puedo expresarlo de dos maneras. Una de ellas es none. Esta palabra significa lo opuesto a a lot. Entonces a la pregunta how much sugar is there? Puedo responder none, a little, quite a lot, a lot. A estos llamamos quantifiers. Nos ayudan a hablar de cantidades sin mencionar un número. Y los puedo usar tanto para countable como uncountable, solo que hay que tener en cuenta una pequeña diferencia. Veamos cuál es. How much sugar do you eat? A lot. I eat a lot of sugar. Quite a lot. I eat quite a lot of sugar. A little. I eat a little sugar. How much sugar? Not much. I don't eat much sugar. None. I don't eat any sugar. How many sweets do you eat? A lot. I eat a lot of sweets. Quite a lot. I eat quite a lot of sweets. A few. A few. A few. I eat a few sweets. Not many. I don't eat many sweets. None. I don't eat any sweets. Entonces puedo usar a lot, quite a lot y none tanto para countable y uncountable. Pero cuando hablo de uncountable puedo decir a little y not much, mientras que su equivalente para countable es a few y not many. Una buena idea para recordar esta diferencia es aprenderse un ejemplo y luego aplicarlo a todo lo demás. Nos podemos aprender a little sugar y not much sugar. O a few sweets. Not many sweets. Ahora bien, se estarán preguntando. ¿Sólo puedo usar how much y how many si hablo de comida? No, por supuesto que no. Puedo usarlas con cualquier sustantivo. Solo hay que distinguir si es countable o uncountable para decidir si uso how much o how many. Por ejemplo, pensemos en sustantivos que no sean comida. Ahora categoricemos a cada uno en countable o uncountable. Friends, countable. Exercise, uncountable. Books, countable. Episodes, countable. Languages, countable. Hours, countable. Siblings, countable. Siblings, countable. Y ahora puedo preguntar, por ejemplo, how many friends do you have on Facebook? Quite a lot. How much exercise do you do? Not much, to be honest. I don't do much exercise. How many books do you read? I read a lot. I love reading. How many episodes did you watch? A lot. I watched the whole season. How many languages do you speak? Just one, English. How many hours do you sleep? I sleep eight hours. How many siblings do you have? I've got two. A brother and a sister. Estas son solo algunas de las preguntas que podemos hacer usando how much y how many. ¿Podrías pensar en algún otro ejemplo? Te leo en los comentarios. Y me despido hasta el próximo video. No olvides suscribirte, darle like y compartir. See you! Bye. Bye.